Hola, ¿quién les habla? Daniel Ochoa, representante del Estado Lara. Hoy los saludamos desde aquí, desde la Academia de Lancazar, donde nos están impartiendo clases de maquillaje con el maquillador Dan Rojas, que nos está enseñando técnicas fabulosas sobre pegarnos las pestañas y cómo maquillarnos los labios para vernos muchísimo mejor. ¡Suscríbete al canal!